Hoy voy a juntar en una tres preguntas que me parecen muy interesantes y que van bastante relacionadas, os las voy a leer, y es que Randy Pasanase Córdoba me dice Muy buenas Arganza, mi duda y mi enigma al dibujar es que practico horas, anatomía y poses, pero después cuando quiero dibujar no me sale nada, me imagino que se refiere a dibujar de memoria. José Antonio Fernández Sánchez me pregunta Buenas Arganza, tengo una duda que me gustaría preguntarte, verás, soy una persona joven apasionada por el dibujo, tengo proyectos en mente, pero quiero y debo seguir practicando para mejorar en el dibujo. Con esto me gustaría preguntarte lo siguiente, teniendo en cuenta que estoy empezando, llevo casi dos años, ¿cuánto tiempo debería dedicarle a practicar el dibujo y cuánto a dibujar de mi imaginación? Gracias por todo. Gracias a ti, José Antonio. Alexis me pregunta ¿cómo hacer para dibujar a una persona para que no se vea como foto, sino como un personaje? Como si fuera una ilustración de él o de ella, pero sin llegar al realismo. El retrato y el realismo se me da bien, pero cuando quiero hacer cosas más simples como personajes, sin tanto detalle, ahí creo que fallo. Ya que trato de llevarlo al realismo y a la vez quiero hacerlo no realista y me queda un poco raro el dibujo o no como me gustaría. Y son preguntas interesantes, es un tema del que creo que no he hablado antes, pero que tenemos que tener en cuenta todos los que hemos empezado dibujando realismo, que por cierto, en mi opinión, es una muy buena manera de conocer la anatomía y de llegar a dibujar tanto de memoria como haciendo dibujos tipo cartoon, un poco más estilizados, un poco más exagerados o deformados. Esto es algo con lo que yo me peleé durante años, y es que por muy bien que dibujara con referencia o del natural, luego de memoria las cosas no me salían tan bien, y no digamos ya si quería hacer personajes. Es algo por lo que no hay que sentirse mal, no hay que sentirse menos artista, ni torpe, ni rayarse mucho. Es algo que necesita práctica, como todo, y es algo que necesita sus propios ejercicios para tener una habilidad bien desarrollada, que es la de dibujar de memoria, o la de dibujar personajes, o estilizar las figuras y salirse del realismo. No es algo tan fácil como pueda parecer. Lo primero que quiero aclarar ante todo es que las redes sociales, como siempre, se van del blanco al negro, y no todo lo que vemos en la pantalla de nuestro ordenador o de nuestro móvil es real. La gente nos hace ver lo que quiere que veamos, es decir, que no todo el mundo dibuja como lo vemos en los vídeos o en las redes sociales. La gente, mucha gente, los artistas, por lo general utilizan referencias, y es algo que no se suele ver, porque tú no ves lo que tienen detrás de la pantalla o detrás del lienzo con el que están trabajando. Sí, mucha gente te dice que dibuja de memoria, pero luego tienen la pared llena de fotos, fotos que tú no ves. Y sí, dibujar sin referencia te hace quedar muy bien, pero, bueno, es algo que no todo el mundo hace y no siempre. Por lo tanto, ¿a dónde quiero llegar? ¿Se puede dibujar muy bien sin referencia? Por supuesto que sí, pero si en algún momento necesitas alguna referencia, no te avergüences ni pienses que eres peor artista. No pasa absolutamente nada. Todo el mundo en algún momento acaba utilizando alguna referencia u otra. Me gustaría que tuvieras esto muy claro, y es que dibujar de memoria o caricaturizar tus personajes es algo que se aprende, es una habilidad que se adquiere, y es algo que hay que hacer de forma gradual y que no te va a salir bien a la primera. Así que no te sientas mal, si esto es así, ¿vale? Date tiempo. Primero, primer consejo. Por mucho que creas que deformar los personajes se aleja de la realidad, esto no quiere decir que no tengas que saber anatomía, y que no tengas que practicar mucha anatomía realista. Una vez que tienes conocimientos de anatomía, o a la vez que los vas aprendiendo, tienes que practicar el dibujo de memoria sin referencia, y para ello hay algunas cosas bastante útiles que puedes hacer. Primero, estudiar sin dibujar el cuerpo humano desde distintos ángulos, con distintas poses, con mucho movimiento. No siempre tienes que dibujar, a veces vas a tener que estudiar, ver cómo se mueven los músculos, los huesos, etc. Pararte a ver una pose, analizarla, intentar ver por dónde van los músculos, o cómo se mueve el cuerpo, es algo que te va a resultar muy útil. No quiero decir que te tires 10 horas mirando poses, pero sí que de vez en cuando te des un rato para solamente analizar la pose, sin dibujar. Lo siguiente, pues cuando has hecho la observación de una pose, dibujar lo que has visto sin tenerlo delante, y después volver a corregir otra vez con la pose delante, para que puedas ver claramente en qué has fallado, por qué has fallado, y de esta forma empieces a entender las poses sin tener que tenerlas delante. Tienes que saber cómo es el cuerpo en profundidad, y no sólo lo superficial. Por ejemplo, los músculos. Sabes bien cómo trabajan, sabes bien cómo son, pero tienes que entender cómo es el esqueleto. Es la estructura de todo lo que está por encima. Sin el esqueleto seríamos un montón de carne en el suelo, pareceríamos, no sé, una babosa. El esqueleto es el que te da el rango de movimiento y el que da forma a todo lo demás. Tienes que saber cómo es el esqueleto. Y esto lo digo porque he escuchado muchísimas veces a mucha gente decir que lo que no se ve no hace falta saber cómo es. Y no es así. Todo lo que no se ve en el cuerpo está sujetando a lo que sí se ve, así que estudia bien cómo es el esqueleto. Y con esto no quiero decir que te sepas hasta el último huesito del pie, pero sí que sepas cómo es la forma general y cuál es el rango de movimiento posible, porque el esqueleto limita los movimientos, obviamente. Dedica gran parte de tu estudio y de tus ejercicios a saber cómo funciona cada músculo del cuerpo por separado, por ejemplo un bíceps, tienes que entender dónde empieza, dónde acaba, cómo es su parte media, cómo es cuando se contrae, pero también tienes que estudiar cómo interactúa con el resto del cuerpo. Tienes que saber que se mete por debajo del músculo deltoides o del músculo del hombro y que se inserta en el antebrazo. Cómo interactúa con el tríceps y todas esas cosas. Cada parte por separado y en conjunto. Es muy importante. Y por supuesto tienes que conocer el cuerpo por completo. Tienes que saber cuál es el ritmo de movimiento de una figura entera sin entrar en detalles. Ya hemos hablado de eso muchas veces. Los dibujos rápidos de entre 2 y 5 minutos son muy útiles. Y tenéis un vídeo, os voy a poner una etiqueta por aquí arriba o por aquí arriba, no sé por dónde salen, nunca me apaño, donde dibujábamos poses de 2-3 minutos y donde nos quedábamos solamente con el ritmo y el rango de movimiento. Esto es muy importante y os va a ayudar muy bien a que las cosas se vean equilibradas y no solamente que están dibujadas bien parte por parte. Que es algo que le ocurre a mucha gente, que cada parte funciona muy bien por separado, pero en conjunto siempre se ven algo raras. Y respecto a la caricaturización, pues exactamente lo mismo. Tienes que entender muy bien cómo funciona un cuerpo real para luego poder exagerarlo y que funcione. Te voy a dar unas últimas recomendaciones. Primera, haz dibujo rápido sin pretender acabarlo, sin entrar en demasiados detalles. Esto te va a ayudar a conocer cómo funciona el cuerpo humano en su conjunto y te va a dar mucha soltura a la hora de dibujar. Segundo, si tienes mucha práctica y sabes sombrear bien, no hagas sombras demasiado detalladas. Haz lo justo para que se entiendan los volúmenes y las formas. Tercero, prima el volumen de trabajo por encima del acabado detallado. Es decir, que hagas mucho dibujo rápido, que intentes hacer muchos dibujos diferentes viendo el cuerpo humano desde diferentes ángulos y poses y que no intentes acabarlo demasiado, solamente con que se entienda. Dibujo rápido, sombras indicadas y listo. No estoy diciendo que nunca acabes tus dibujos. Si te apetece hacerlo, hazlo, pero resérvalo solo para los dibujos que lo requieran. El resto es solamente práctica. A medida que iba haciendo este vídeo, me iba dando cuenta de lo interesante que es este tema y que lo podemos complementar con un ejercicio práctico para darnos cuenta de cuál es el punto ideal en el que tenemos que acabar un dibujo para no pasarnos ni quedarnos cortos y aprender anatomía de la manera más práctica posible. Así que dentro de unos días lo vais a poder tener en el canal. Espero que este vídeo os haya ayudado, que os haya gustado. Ya sabéis, si es así, dadme un like bien gordo y suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía. Pasaos por Paper Monsters, que tenemos nuestros cursos de dibujo. Ya sabéis, siempre a un precio muy razonable. Y sin nada más, gente, me voy a despedir de todos vosotros con un fortísimo abrazo. Nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!